hola mis amigos estamos acá nuevamente hoy en la segunda parte en la segunda parte de este tutorial de cómo hacer un logotipo sonidero 2021 paso a paso así es mis amigos nos quedamos hasta aquí en el vídeo anterior hoy les voy a enseñar a cómo texturizar lo que es este bonito logotipo que hicimos así que vamos a empezar como verán tenemos seleccionada la capa contenedor que nos habíamos quedado en el vídeo anterior ahí y ahora lo que vamos a hacer es abrir y seleccionar la capa 4 ok ahora nos vamos a posicionar acá donde dice posición de texto le vamos a abrir y le vamos a dar el tamaño de texto ok yo lo manejo a lo voy a manejar a un a 2 a 2 lo voy a manejar a 2 ok a 2 luego nos vamos a ir en esta parte donde dice sólido nos vamos a ir en bisel redondo y como verán ya se nos puso el bisel redondo ok ahora lo siguiente que vamos a hacer vamos a duplicar esta capa para eso nos vamos a posicionar en las dos ls y donde dice clonar capa activa ya se nos duplicó ok se nos puso la capa 5 ok es la primera y es la capa 5 ahora vamos a meterle lo que es ese efecto que es el efecto inflate para eso nos tenemos que ir primero acá en esta parte donde dice cambiar textura ok vamos a elegir la textura yo en mi caso lo tengo acá en este equipo nos vamos a archivos de programa nos vamos a obtener pase software blue titler media y nos vamos a ir a texturas si ustedes los mete directo a sus texturas que bueno yo no porque yo me había salido de la ruta pero ya estoy acá así que yo voy a escoger esta textura que tengo acá y ya que la tengamos acá nos vamos a elegir efecto luego nos vamos a efectos nos vamos a fans materiales y nos vamos a reflexión al reflexión map adiactive ok le damos doble clic y ya se nos puso el efecto ok ahora nos vamos a posicionar ahora sí acá donde dice vizal redondo y nos vamos a ir a donde dice inflate ahí está ya se nos puso ahora vamos a posicionarlos acá donde dice posición de texto y lo vamos con nuestras flechitas lo vamos a ir jalando hacia adelante como verán ahí va apareciendo ok eso depende a como ustedes quieran ahorita yo lo voy a dejar ahí porque porque primero voy a texturizar el nombre entonces abrimos en esta parte de capas y nos vamos a la capa 4 nos vamos a donde dice cambiar textura elegir textura y vamos a elegir una textura que tengamos por acá no sé cuál se verá bonita a ver vamos a poner qué textura pondremos vamos a poner esta textura vamos a ver qué tal ok le damos en aceptar ya se puso nuestra textura ahora nos vamos a posicionar sobre la capa 5 y ahora sí posesión de texto lo vamos a jalar depende a donde requiera tiene que quedar pegado a nuestro logotipo ok y así ahora nos vamos a posicionar nuevamente acá nos vamos a tamaño ok el tamaño aquí si le vamos a bajar para que vaya dando forma a nuestro texto como verán ahí va agarrando yo lo voy a dejar a ver por allá ok ahora para verificar que esté bien pegado al logotipo vamos a ponernos acá en las capas y vamos a dar capa contenedor y le vamos a dar aquí vamos a rotación vamos a rotar nuestra capa para verificar que esté al tamaño como verán aquí en esta parte se ve que todavía nos falta ok bueno entonces vamos a posicionar sobre la capa 5 y vamos acá en tamaño en esta parte este tamaño en la parte de abajo es para ver lo inflado de este efecto ok por si llame inflate esto si nosotros le bajamos se hace más delgadito ok y en mi caso lo voy a dejar no sé por ahí es a 36 40.36 4 que luego nos vamos a abrir acá en esta parte y vamos a posición de texto y ahora sí con las flechitas vamos a irlo acomodando a modo de que nos quede bien justo ahí está ahora nuevamente posición de texto y tamaño de texto y ahora sí vamos a trabajar con la 1 barrita 1 para depende cómo vaya a quedar el tamaño de nuestro logotipo ok yo lo voy a dejar por ahí así y esta la voy a subir un poquito más para agrandarla ok parece que ahí quedó vean los valores que yo tengo ustedes pueden depender depende a como ustedes quieran ok ahora sí nos posicionamos sobre las capas y abrimos a la capa contenedor y le damos en rotación y como verán amigos ahí está nuestro logotipo ya con ese efecto que se llama inflate ahora si ustedes quieren pasarlo en la parte también de acá atrás lo único que tienen que hacer es abrir y copiar la capa 5 selecciona y le dan en duplicar clonar capa ok la clonan y ahora si en la posición de texto ustedes la van a mover depende a donde ustedes la vayan a querer yo en mi caso la voy a acomodar igual que la otra pero ya de este lado ok como verán ahí quedó ahora nos posicionamos acá en la capa contenedor le damos en rotación y como verán ya tiene en los dos lados ese efecto que se llama inflate así es mis amigos bueno ahora para que luzca más este logotipo vamos a posicionarnos sobre la capa 4 que es la primera capa de nuestro logotipo y lo que vamos a hacer es duplicar ok la damos en duplicar nos vamos en esta parte que dice visual redondo y nos vamos a ir a stroker chat ok como verán ya se nos puso como un trazo nos vamos a cambiar la textura nos vamos a texturas elegir textura y vamos a meterle una textura color negro vamos a ver cómo se ve un color negro seleccionamos le damos en aceptar como verán hay cambio ahora nos posicionamos aquí y nos vamos a ir a trazo y eso para que es para hacer más delgado nuestro trazo entonces vamos a posicionarnos sobre la primera rayita y le vamos a bajar para hacerlo más delgado y luego para hacerlo más ancho es con la de abajo ahí está ahí está ahí está a ver vamos a hacer más delgado con la de arriba un poquito a ver a ver a ver ahí es ahí es pero no voy a cambiar la textura porque esa textura no me gustó vamos a ir acá y vamos a escoger nuevamente esta textura ok no no me gusta a ver vamos a buscar otra textura que sea negra vamos a buscar a ver vamos a escoger esta vamos a ver cómo se ve o si se ve mejor se ve mucho mejor ok ahora vamos a hacer otro efecto ok ya que tenemos ahí nuestro trazo negro esta misma capa la vamos a duplicar ok le damos acá en las doceles duplicamos pero ahora nos vamos a abrir en esta parte y le vamos a poner bombillas ok y vamos a cambiar la textura lo voy a cambiar a una textura no sé cuál podría ser a ver esta cómo se ve aceptar vamos a ponerla de otro color para que luzca más más que nada para que se vea mejor y ustedes puedan apreciarlo vamos a meter en un verde aceptar ok ahí aparecieron las bombillas ahora nos vamos a posicionar en esta parte y nos vamos a ir a densidad de la decoración intensidad de la decoración le vamos a poner vamos a poner 40 ok 40 y luego volvemos a abrir acá y nos vamos a ir a tamaño de la decoración le vamos a poner 15 vamos a ver cómo se ve con 15 no pues es muchísimo le vamos a bajar hasta por ahí así ahí así ahí está parece que ahí quedó bueno ahora nos posicionamos en esta parte abrimos la capa contenedor y le vamos a dar en rotación para que ustedes vayan viendo cómo quedó este efecto ok eso depende ya de cada quien ahí está ya depende de las texturas que ustedes les quieren meter vamos a posicionarnos en la capa 8 que es la capa para esta verde vamos a cambiarle la textura y vamos a escoger otra textura pues que más o menos se vea y que luz que verán ahí está este se ve padre ahí quedó nuestra textura así es amigos pues ahí está y que ustedes que apenas empiezan en el ramo de lo que es la edición de logotipos o la hechura de logotipos ustedes puedan hacerlo así es mis amigos bueno pues hasta acá este vídeo espero que les haya gustado suscríbanse al canal déjenme un comentario y si quieren más vídeos de éste de éstos háganmelo saber así es mis amigos bueno pues nos vemos hasta la próxima